Actualmente se encuentra la posibilidad de pagar las infracciones al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como Código de Policía, con algunos descuentos. Para quienes recibieron un comparendo por infringir algunas de las restricciones dadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, aplica este tipo de descuentos. Para los comparendos que se realizaron durante la emergencia sanitaria impartida hasta el 31 de agosto del 2020, tienen un descuento del 60% en su capital y el 100% de los intereses. Para quienes tuvieron una infracción, para quienes tuvieron dos infracciones, el 55% del capital y el 100% de los intereses y así sucesivamente en los números de infracciones a personas naturales. 30 de junio. El plazo es muy corto para que aquellas personas infractores de esta sanción se acojan como tal y podamos entonces cancelar estos comparendos. En la página en internet de la Policía Nacional, los ciudadanos pueden consultar si tienen algún tipo de infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aunque es un recurso que recaudamos, para la Policía Nacional y en el municipio solo se queda un pequeño porcentaje de este recaudo, somos nosotros la Secretaría de Hacienda, en este caso Sonzón, también con su tesorería municipal, tenemos la obligación de cobrar esta cartera. Así sea de difícil cobro. ¿Qué nos hace? Deudores morosos del Estado. Es una página donde nosotros tenemos cada cinco meses que rendir esta información y los hace deudores morosos del Estado. Por cuanto, si en algún momento requerimos algún pasisalbo o tenemos, digamos, algún tema con la Policía Nacional, vamos a aparecer estas personas infractoras como deudoras del Código Nacional de Policía, por tanto deudores morosos ante la Nación. Quien tenga alguna duda o inquietud en torno a las infracciones que tenga el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda o comunicarse a la línea telefónica 310-421-6037. De los cobros o los comparendos que se realizaron en esos momentos, y aquí ya tenemos el valor que se les impuso a cada persona, ya los tenemos establecidos también en nuestras plataformas, y eso es lo que nos suma la cartera al municipio. Cuando se acercan, aquí estamos totalmente disponibles para darle la información correspondiente. Toda la información que requieran, pero recordemos, únicamente hasta el 30 de junio tenemos casi que este resto de más para poder acogernos a estos descuentos.